Mi trayectoria musical Yo empiezo desde que era una niña, empiezo con un tres añito prácticamente y nada, voy haciendo televisión, tuve menudas estrellas, tuve menudo show, subo en VeoVeo también, he ido ganando algunos premios así en concursos de televisión, he tenido la suerte de conocer grandes artistas como Gracia Monte, Marifé de Triana, he estado también aquí en Alcalá cantando con Felipe Campuzano al piano, en fin, yo llevo casi toda la vida cantando, lo último que he hecho de televisión en Cántame Cómo Pasó, un programa de televisión española, que era un programa para hacer un musical, para escoger a los personajes de un musical de Cuéntame Cómo Pasó, de los años 60, que tuve también una experiencia muy buena con mis compañeros y aprendí también muchísimo con los profesores que tenía allí y bueno, luego he estado en un teatro musical infantil como protagonista en Madrid, que ha sido lo último que he hecho y ya ahora mi experiencia se llama copla. Bueno, en el género que normalmente me encuentro más cómoda es en la copla porque es lo que he hecho desde pequeña, es lo que he estado haciendo prácticamente desde que nací. Pero nada, yo toco, sí toco todos los estilos musicales, pero a mí realmente lo que me llena es la copla. Ahora mismo no tengo ningún proyecto mental, ahora mismo estoy centrada en la copla, en el concurso y nada, intentar disfrutar al máximo de la experiencia, aprender también muchísimo y hacer música, que es lo que yo quiero hacer. Mi experiencia en el programa de Se llama Copla ha sido todavía muy cortita porque llevo solamente dos semanas, entré como retante cantando la canción de Antonio Vargas Heredia y la verdad es que iba un poquillo nervioso porque fue todo muy precipitado, me llamaron de un día para otro que tenía que aprenderme la canción para entrar en el reto y la verdad es que me salió la cosa bien. He estado en el programa, he hecho otra semanita más cantando una canción que se llama Tierra extraña, he tenido buena puntuación por el jurado, lo que pasa es que sí es verdad que al ser la nueva el público no me ha votado tanto como a lo mejor al resto de mis compañeros que ya le conocían y nada, entonces pues me bajé a la zona de peligro, no tuve que retarme porque el chico que venía de retante se retó con la otra chica, entonces yo me salvé por eso, pero hombre me gustaría que mi pueblo de Alcalá de Guadaira me apoyara y que me hace falta sus votos para poder estar el mayor tiempo posible en el programa. Bueno, pues a los alcalareños les pido por favor vuestro voto, que me apoyéis, que me hace falta. Podéis mandar un mensaje con la palabra copla espacio Macare en letras mayúsculas al 25657.